que estamos en esto vamos a ir por él el poderosísimo no se quita fíjate bueno dice sold out nos falta ice también y con ice una vez obtenida vamos a poder ya tenerlo en nivel 120 lo cual está bastante bien me da como hoy es que se me hace un fagoso son indinámico me dan las no sé por qué se desactiva pero me hace una locura estar lidiando con eso intentar con es algo que no me gusta y ya marcaba el banco y me dice no no se puede por seguridad y le digo no mames que me roben me roben pero déjenme hacer lo que yo quiera ok cuánto tenga ya qué misterios son bueno ahora esta cosa la espada de esta creo que la tenía al tope según ya las dos las tenía el tope son 6000 de energía está bien lo importante para mí viene ir haciendo pues a lo mejor esto a lo mejor esto puede servirme en los trébol ya tengo 100 y pues poquito más o sea realmente qué les puedo decir no está está ahí ni fui un hijo ahora vámonos aquí con el nuevo personaje vamos a ponerle aquí al tope y ya con esto lo tendríamos en 120 lo cual está increíblemente bien excelente este ya va a llegar a un poder considerable creo que esta cosa según yo todo esto lo tengo el tope sí de hecho creo que es tener que no la tenía el tope trascender son poquitas de hecho creo que nomás no tengo el tope estas dos porque no salen todavía ya empiezan a salir este por ejemplo toda demás sillas lo tengo en 10 desde hace tiempo inclusive la tengo para sacarla 10 veces y de hecho creo que el último pase que que sé si no no me llama para hacer recueste no me llama igual y si pero es que te da la fred y la fred ya la tengo en tope entonces ahí si no me no me late aparte pues me da una arma que no quiero un personaje que no me interesa y pues así particularmente no me llama mucho la atención y pues bueno ya tenemos al personaje en nivel máximo creo no subir el nivel va a subir a 261 mil de poder está muy bien donde yo no sé no son 261 mil son dos millones 616 mil en varios que podría mejorar las armaduras están un poquito ahí dándole dándole y bueno aparte de eso pues que te traigo el equipo que utilizo para pasar las misiones de las misiones hay que tengo pendientes de se me olvidó su nombre qué misiones son este es el equipo que utilizo para el slash infinito se me olvidó el nombre y pues bueno vamos a ver qué es lo que obtuvimos con estas cositas que nos dieron bueno aquí está imposible que salga el tiquetito de cinco estrellas no imposible pero está difícil y ni quiero ver pero no salió el tiquetito tampoco aquí sí puede salirte bueno tréboles supongo que está bien llaves obsidianas que planta x supongo que ya no aumentaron a 20 billones creo tengo un montón para comprar un montón de skins creo que nueve skins que igual no son todas las del juego faltan más de las que tengo y bueno entonces pues ahí estaría excelente un montón de skins así a a a a a a a ¡Gracias!